Rafael aburrido estaba de comer, algo diferente quiero conocer, pedí a su madre sentado en la silla, jugando sin ganas con la cucharilla, pero un día terminó la tristeza y brilló en la mesa una gran sorpresa, soy helada dorada y vengo a ayudarte, si divertirte buscas, regia quiero darte, tendrás desde hoy nuevas alegrías imaginando mundos sobre tus comidas. Ahora con risa a la mesa llega Rafael deprisa, no hay nada aburrido, con regia todo es divertido, margarina regia, rica y suavecita.